Dios de milagros, haz tu obra en mi Despeja mi duda, sé que estás aquí Dios de milagros, tu todo lo puedes Con una palabra, será suficiente Pues yo sé, por la fe, algo está por suceder Yo sé, por la fe, algo está por suceder Voy a adorar, su nombre exaltar Al que vivo está, el Dios de milagros Puedo sentir, tu espíritu en mí El mismo que levantó a Cristo Jesús Pues yo sé, por la fe, algo está por suceder Yo sé, por la fe, algo está por suceder Voy a adorar, su nombre exaltar Al que vivo está, el Dios de milagros Voy a adorar, su nombre exaltar Al que vivo está, el Dios de milagros Yo sé, por la fe, algo está por suceder Yo sé, por la fe, algo está por suceder Ven a este lugar, a mi corazón Que sea tu casa, tu casa, Dios En este lugar, en mi corazón Construye tu casa, tu casa, Dios En este lugar, a mi corazón Que sea tu casa, tu casa, Dios En este lugar, en mi corazón Construye tu casa, tu casa, Dios En este lugar, a mi corazón Que sea tu casa, tu casa, Dios ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Voy a adorar, tu nombre exaltar Al que vivo está, el Dios de milagros ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!